y que voy a hacer vos? no me voy a hacer pool po la cámara no me voy a hacer pula soy rubio o lazules, que voy a hacer vos va para Miami esto que voy a hacer vos? se va a ser lindo vos no da daño ¡Gracias! ¡Gracias!